Buenas tardes Yuli Mar, amigos de Venezolana de Televisión, nosotros a esta hora establecemos el contacto desde el Salón Antonio José de Sucre de la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, donde se realiza la presentación de la segunda edición de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología 2018. Muy buenos días, todas y todos. Bienvenidos a la presentación de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología FICTEC 2018, un nuevo comienzo industrial. Los avances de la ciencia venezolana y el desarrollo tecnológico del país se exhiben este año en el Parque Bolívar de la Carlota. Con la realización de la segunda edición de la FICTEC, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 2 de diciembre, y que además contará con la participación activa de China, Rusia, Irán, Bielorrusia, Catar, Cuba, India, Sudáfrica, Turquía y Vietnam. Saludamos a las autoridades que nos acompañan. Al ciudadano Ubel Roa, Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Al ciudadano Antón y Camilo Torres, Viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Invitados especiales, medios de comunicación y personalidades que asisten en la mañana de hoy. A continuación disfrutaremos del siguiente video. La FICTEC Internacional de Ciencia y Tecnología, FICTEC, es la más grande plataforma de intercambio entre actores públicos y privados del sector científico y tecnológico de Venezuela. La FICTEC 2017 fue todo un éxito al reunir más de 400 expositores de empresas nacionales e internacionales. La FICTEC en su primera edición fue el escenario para el nacimiento del Observatorio Venezolano de Blockchain y la presentación del Petro como criptoactivo venezolano para la construcción de una nueva plataforma financiera. Luego de esta éxito, su experiencia vuelve la FICTEC 2018, orientada en el Plan de Recuperación Económica, impulsado por el presidente Nicolás Maduro Moros. El sector científico, tecnológico e industrial del país se dará cita del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el Parque Simón Bolívar de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda. El gobierno bolivariano invita a toda la comunidad científica e industrial a participar en este encuentro a través de la página web www.fictech.gov.be. Podrán encontrar toda la información del evento. Palabras a cargo de Ubel Roa, Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Buenas tardes. Quiero saludar a toda la comunidad científica, presidentes de entes, invitados especiales. Hoy en nombre de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, queremos anunciar la realización de, o lo que será, la segunda Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La primera feria, con mucho éxito, tal como podíamos observar, cómo se convierte esto en un punto de encuentro, donde las capacidades y potencialidades de nuestro pueblo se expresan en favor de la necesidad de consolidar nuestro bien más preciado, como lo es la independencia y nuestra soberanía. El presidente Nicolás Maduro, en esta ocasión, ha solicitado el esfuerzo de todos los venezolanos y venezolanas de colocar todas nuestras capacidades para impulsar con la fuerza necesaria nuestra capacidad instalada en cada uno de los distintos entes científicos. Tenemos que decirlo, tenemos la capacidad de nuestros profesionales, de nuestros científicos, tecnólogos, es de primera línea, y es por ello que en el plan de recuperación y prosperidad económica esta feria se realiza con toda la fuerza y el compromiso de todos los venezolanos y venezolanas que apostamos a un proyecto nacional llamado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo aquel que se sienta venezolano, todo aquel que apueste al país, debe, y toda aquella investigación, debe apuntar precisamente a construir y a fortalecer la liberación nacional. Nosotros lo hablábamos con, lo discutíamos recientemente con la vicepresidenta, quien ha brindado un gran apoyo, y el presidente en especial, a lo que es el fortalecimiento de aquellas áreas que han sufrido los bombardeos de la guerra no convencional que se ha planteado contra Venezuela. Y, tanto en las guerras convencionales como en las dos convencionales, lo que busca destruirse primero es, básicamente, las áreas de servicios públicos, nos lo decía la vicepresidenta. Busca destruirse las áreas de suministro de alimentos, las áreas de transporte y movilización. Y es por ello que esta feria se va a enmarcar aquí. En brindarle a toda la capacidad industrial, la potencialidad que tiene nuestro centro de investigación para fortalecer y poder no dejar que se paralice ninguna de las distintas áreas que hoy nos niegan las ventas de repuestos, nos niegan las materias primas, que nos niegan la posibilidad de acceder a elementos necesarios para que nuestra industria pueda motorizarse. Hoy, en la realización de esta feria, va a buscar, busca precisamente, poder intercambiar saberes, poder dar a conocer esa capacidad que tiene cada uno de los distintos eventos científicos y intercambiar tanto con el sector público como el sector privado. Lo hemos dicho, son 10 países con los cuales pudimos establecer reuniones bilaterales y que han confirmado su participación tanto con conferencistas como con empresas que van a estar participando allí. Lo nombrábamos anteriormente, entre las más importantes, está Rusia, China, Turquía, socios y aliados que apuestan a Venezuela, que creen en que Venezuela tiene todo el derecho a ejercer la soberanía y ejercer toda su capacidad para desarrollarse, toda su capacidad para seguir siendo un país soberano e independiente. También queremos decir que esta feria va a poder mostrarle al mundo cuánto hemos avanzado en todos estos años. El presidente nos solicitó en el 2016, debemos romper con el modelo rentista. Y ya no solamente estamos aprendiendo a desarrollar o a hacer ingeniería inversa, por el contrario, ya estamos haciendo nuestras propias diseños. Coloco un ejemplo, en materia de telecomunicaciones, que veo por allá a Manuel, Gloria, que son del mundo del desarrollo de la informática y las telecomunicaciones. Entonces, nada más allí ya podemos decir que el próximo satélite, como lo ha anunciado el presidente, podrá ese satélite trabajar con antenas hechas por venezolanos y diseñadas por venezolanos. Y eso es parte de ese trabajo que realizamos día a día. También nuestra capacidad de exportar. Nosotros creemos que en todos nuestros centros de investigación hay suficientes fórmulas desarrolladas que a diferencia de algunos otros países o alguna transnacional, estas fórmulas nosotros las hacemos y el desarrollo científico es para la liberación y no para el condicionamiento o el chantaje. Y por eso es tan importante que hoy, tanto el empresariado público como el privado puedan mirar hacia estos centros de investigación, establecer alianzas. Por eso esta feria va a estar concentrada en tres ámbitos importantes. Uno, clases magistrales, donde vamos a poder conocer todos los avances que tenemos. El otro, las ruedas de negocio, donde vamos a poder intercambiar, intercambiar y conocer tanto del sector público como privado los avances que se tienen. Y la exposición como tal, donde inclusive vamos a ver cómo nuestros jóvenes tecnólogos, porque esta feria tiene una particularidad, hemos invitado las escuelas técnicas, hemos invitado la juventud venezolana, que está innovando permanentemente y que está reinventando, aplicando una reingeniería para no detener al país. También vale la ocasión para anunciar en el marco del lanzamiento hoy de esta importante feria internacional, él también, el Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este, como ustedes saben, este es un premio creado en el año 2001 por el comandante Terno Hugo Chávez Frías, y que hoy el presidente Nicolás Maduro le ha dado prosecución y que hoy va con mucha fuerza. Son 16 categorías, las cuales ya pueden incluirse a través de la página desde el día 25 al 16 de noviembre, y que no sólo esta vez va a ser el premio que normalmente entregamos, no. Se nos ha instruido brindar todos estos proyectos que van a estar enmarcados como prioridad en lo que será el concurso. Hemos dado prioridad al desarrollo de, para fórmulas, para lograr soberanía alimentaria en especial. En lo segundo, el tema del transporte también juega un papel fundamental. Cómo desarrollar fórmulas que nos permitan tener, ya no depender, romper precisamente y fortalecer la sustitución de importaciones. Es por ello que la feria apunta a aspectos fundamentales y enmarcados en los 15 motores productivos. De igual manera en el ámbito de las telecomunicaciones. Sabemos que es un elemento fundamental, y más en los esquemas de guerra que se plantean hoy de cuarta generación, y por ello tenemos que conocer. Los premios van a estar enmarcados precisamente en estos tres aspectos fundamentales, sin negar las otras potencialidades que puedan brindarse en otros aspectos del desarrollo científico nacional. Todo esto nos lleva a entender y asumir que Venezuela no se detiene, y que el presidente Nicolás Maduro, a pesar del esquema de coacción que se ha planteado, a pesar del esquema de chantaje que se ha planteado, hoy los científicos venezolanos, los investigadores de nuestras universidades, salen en respuesta a decir, nosotros los venezolanos podemos tener capacidad de resolver nuestros problemas, y en especial de brindar una respuesta a los problemas estructurales que demanda la población. Es un llamado que nos ha hecho el presidente en el marco del plan de recuperación económica, y por eso en esta oportunidad la feria se concentra en el sector industrial, en el sector relacionado y que busca fortalecer esa sustitución de importaciones para más nunca. Nuestro pueblo tener que depender de ninguna potencia que nos diga si nos vende o no nos vende un respuesto, si nos vende o no nos vende una semilla. Hoy nuestros científicos, a través de esta feria, van a poder expresar todo lo que, en revolución, porque son 18 años que se ha dado todo un fortalecimiento a nuestros científicos y científicas, que hemos podido desarrollar e instalar todo un aparato científico, que es importante decirlo, que se conozca, que el mundo conozca todos los centros de investigación y nuestras capacidades científicas para la resolución de problemas. Hoy estos científicos van a poder, desde ya, afinar sus baterías y prepararse para exponer con toda su potencialidad en esta hermosa y sé que será una exitosa segunda esposfera internacional. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del Ministro Arroa. Así es, escuchábamos parte de las palabras del Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Uc Belroa, durante esta presentación de la segunda edición de la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología 2018, que se llevará a cabo entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, en el Parque Simón Bolívar de La Carlota, y donde estarán como invitados cerca de 10 países. Así como ha dicho el Ministro, Uc Belroa busca, por supuesto, el impulso del Parque Productivo de nuestro país, el Parque Industrial de Venezuela, como parte de las políticas del Gobierno Nacional. Es parte de la información Yulimar Barri, que se desarrolla desde acá, desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Y con ella vamos a retornar el pase a los estudios. Adelante.